La muñeca mexicana, considerada por las revistas como la narcotraficante más sexy del mundo, ahora está siendo vinculada nada menos que al Chapo Guzmán. Se trata de La Muñeca, ese es su apodo. Es una mujer conocida, dicen, por su estilo de vida muy ostentoso y sus muy buenas conexiones, dicen, en el bajo mundo. Agustín Olaiz nos acompaña desde la capital de México con más de lo que está pasando con La Muñeca, Agustín. Así es, Mari. La mujer, que pertenecía al cártel de Juárez, creció dentro de su espacio hasta conseguir renombre con altos capos mexicanos, tanto que pudo haber conquistado el corazón de uno de los criminales más buscados del mundo. La conocen como La Muñeca, una rubia de ojos claros que una revista inglesa para hombres calificó como la narcotraficante más sexy del mundo y quién habría tenido una relación sentimental con Joaquín el Chapo Guzmán, el capo de las drogas más buscado del planeta. Cubre todas las características de una reina del sur o una de las hermosas muñecas. Se trata de Ana María Hernández, de 38 años, quien según la edición web de la revista, aprovechó su belleza física para relacionarse con Guzmán Loera, prófugo desde el pasado 11 de julio cuando se escapó del penal de máxima seguridad del altiplano. La revista sostiene que La Muñeca era esposa de Daniel Ledesma, un inspector de aduanas norteamericano condenado por narcotráfico, con quien comenzó a traficar drogas para el cártel de Juárez. Después, con su belleza e ingenio, se convertiría en una pieza importante del cártel de Sinaloa. No, no es. Es más, yo te diría que hemos exagerado los medios. Pero Fred Álvarez, especialista en narcotráfico y crimen organizado, asegura que la publicación internacional podría estar equivocada en cuanto a la relación de la mujer con el Chapo Guzmán y su papel dentro del poderoso cártel de las drogas. Si la mujer hubiera sido un punto clave, pues no hubiera salido de la cárcel. Ella sale de la cárcel, Agustín, y está bajo fianza, y en ese interés que se escapa. En 2013, la mujer enfrentó cargos por tráfico de drogas y soborno en una corte federal de Texas. Aunque fue condenada, escapó y permaneció prófuga hasta el pasado 26 de octubre, cuando la Interpol México la detuvo en la ciudad de Chihuahua. Ahora, la muñeca, que estaba en la lista de los criminales más buscados de Estados Unidos, espera ser extraditada para cumplir con su condena, Mari. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.